Tienen ustedes una misión muy importante, especialmente en un estado como Guerrero, en condiciones especiales, económicas, sociales y políticas. El estado vive un momento complejo, pero ¿saben qué? Es también una oportunidad de brillar, expresó el gobernador Héctor Astudillo Flores durante la ceremonia de asignación de 600 plazas a docentes de nuevo ingreso. Toda la información en la edición impresa, en unos instantes más ya estará a la venta la edición impresa de hoy. Espérela en los carros de sonido con su mociador favorito y en los puestos de revista de la ciudad. Recuerde, el diario de la tarde. Voy, yo regreso.